Señora consejera, a la vista de las informaciones de los últimos días, ¿tiene la Junta de Castilla y León decidido suprimir las urgencias ambulatorias de los centros de salud San Agustín y Gamona la Antigua? Gracias. Para contestar tiene la palabra la señora consejera, la señora Casado Vicente. Vale, me voy a dirigir al micrófono, perdón. Bueno, señora procuradora, esta consejería no tiene intención de suprimir ni este servicio de urgencias ni ningún otro servicio sanitario del que gozan los ciudadanos castellanos y leoneses. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Frutos Rubio. Señora consejera, ¿está usted segura de sus informaciones de los últimos días? Se puede deducir que la Junta de Castilla y León pretende hacer ciegos de centros de salud encubiertos. ¿Pretenden engañar? Sí, engañar. No razonar ni justificar a los burgaleses y burgalesas cómo es que de esa manera se vaya a tener un mejor servicio en un solo centro y no en dos como hasta ahora. No pueden hacerlo, la gente sabe que no es cierto. Así que ustedes están intentando que algunos médicos hagan ese trabajo y convenzan a la ciudadanía de que esto es así. Señora consejera, si hay suficientes profesionales médicos, como nos dijo el otro día en su comparecencia, digo yo que ya podrían haber sido más previsores usted y su equipo en la organización de los servicios, porque esto no es nuevo. Le recuerdo que en Castilla y León la política de sanidad es la misma desde hace 32 años, es decir, el mismo tiempo que lleva gobernando su socio de gobierno. Así que algo tendrá que decir de la corresponsabilidad al respecto, ¿no cree? Y no nos sirve el argumento de que el gobierno central también tiene responsabilidad, porque en ese caso le tengo que decir que usted sabe que las competencias están transferidas. Y además, también le voy a refrescar la memoria. El gobierno de Sánchez solo iba un año al frente, mientras que el gobierno de Rajoy estuvo los siete años anteriores haciendo escandalosos recortes, tanto en sanidad como en otras áreas. Además, al día siguiente de la consejería anunciase esto, y debido a la gravedad de la medida que pretenden adoptar ustedes, se dio un caso, pues llamémosle curioso. El señor Lacalle, senador del PP por Burgos y también portavoz del PP en el ayuntamiento búrgales, se ve obligado a salir en prensa totalmente escandalizado y dijo algo así en resumen como que no, que no, que ellos están en contra de la decisión adoptada por la consejería de Sanidad. Increíble, pero cierto. ¿Lo hizo por responsabilidad? Pues no lo creo. Pero deducimos que no tenía otra alternativa si se tiene en cuenta el lógico malestar generado por el anuncio de esta medida. Los socialistas no vamos a tirar la toalla. Dijimos que nos tendrían en frente y al lado de nuestra ciudadanía. Y por eso lucharemos, porque no se cierran servicios en ningún sitio, ni en zonas rurales, ni en una ciudad que contaba con dos servicios de urgencias domiciliarias y urgencias ambulatorias, que ahora quieren dejar ustedes en uno. Varias asociaciones vecinales han anunciado ya movilizaciones. Así que, señora consejera, desde el Grupo Parlamentario Socialista le pedimos que rectifique su decisión y mantenga las dos estancias de Gamonal Antigua y San Agustín. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la señora consejera. Muchas gracias, señora procuradora. Yo quería hacer primero una pequeña anotación histórica y sobre competencias. La planificación de las plazas MIR es del ministerio y las propuestas se hacen también desde las comunidades autónomas. Y desde la época de Bernal Soria se empezaron a recortar plazas. Con lo cual, bueno, esto yo creo que es aplicable a todo el mundo. En relación a la situación concreta de los servicios de la pregunta, queremos señalar que en los centros de San Agustín y Gamonal se han dado una serie de factores confluentes que han dificultado la prestación normal del servicio. Por un lado, la dificultad de encontrar sustitutos externos y, por otro, la imposibilidad de que profesionales de los equipos urbanos de atención primaria menores de 55 años asumiesen las guardias precisas, dada la elevada sobrecarga asistencial que ya tienen y las acumulaciones que deberían efectuar cuando faltan compañeros. El envejecimiento de la plantilla también redujo esta posibilidad, ya que hay un número importante de profesionales con más de 55 años, lo que conlleva la extensión de las guardias si ellos lo solicitan. Unido a que varios profesionales han dejado de trabajar en esa gerencia. En agosto, la dotación de facultativos en Burgos se ha visto mermada, encontrando una situación de déficit de 26 médicos. Dadas las dificultades descritas, la gerencia de atención primaria de Burgos estimó que la opción más adecuada para la situación era la unificación de los dos PAC en uno solo, lo que estuviera correctamente dotado de personal y material garantizando la calidad del servicio de urgencias. Siendo una de las propuestas que ellos hacían en el Hospital Divino Valles, la localización elegida ha dado que podría poseer los recursos materiales e estructurales para acoger este servicio, además de contar con parking gratuito, cosa que no es baladí. Señalar que desde la Consejería de Sanidad no se tiene prevista la supresión de las urgencias en los centros de salud, ni muchísimo menos. Nuestra intención es volver a abrir los puntos de atención continuada en los centros de salud hasta las 8 de la tarde. Esta medida se encuentra dentro de nuestro plan de reordenación de las zonas básicas de salud zona por zona, para garantizar la mejor atención y prestación de servicios a nuestros ciudadanos. Tenemos profesionales, pero tenemos problemas para encontrarles sustitutos o para poder solventar las acumulaciones. También vamos a mejorar la dotación de los centros de salud. Vamos a eliminar cargas burocráticas para que nuestros profesionales se dediquen a atender pacientes y no a rellenar papeles. Y vamos a contar con otros profesionales sanitarios para mejorar la atención de la ciudadanía. Los problemas de coberturas de facultativos es uno de los retos a los que nos enfrentamos en esta legislatura. Y vamos a trabajar para que cuando acabe no tengamos estas dificultades. Sabemos lo que está pasando en Burgos. Muchas gracias.